El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Aleluya, levante sus manos al cielo, oh ven, gracias Jesús, pide al Espíritu Santo en este lugar, pide que Él pueda llenar todo su ser, Espíritu, alma y cuerpo, sean llenos por su Santo Espíritu en este día. Señor, una vez más pedimos el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, pedimos el Espíritu Santo sobre nuestra generación, pedimos al Espíritu Santo sobre cada niño, adolescente, joven, adulto y anciano. Señor, como dijo Joel, queremos al Espíritu Santo venir sobre toda carne en nuestro país, Señor pedimos al Espíritu Santo, tu palabra dice, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a los que nos la piden, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo al que se lo pida, vamos, pide al Espíritu Santo en esta mañana, pide al Espíritu Santo en esta mañana, no pida un carro, no pida una casa, no pida un milagro siquiera, pida al Espíritu Santo, Él es capaz de hacerlo todo, oh Jesús, vamos, vamos iglesia, pida al Espíritu Santo en este lugar, oh Señor, oh Jesús, envía tu Santo Espíritu Santo, eso es, vamos, pídelo, 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 oh Señor mío, pídale, oh ven, como entiende tu ser, si Jesús, oh Dios, 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 oh Dios Que hoy requiera una intervención divina del cielo Cae sobre el corazón contrito y humillado Cae sobre el corazón necesitado de ti Señor Cae sobre aquel que perdió fuerzas y piensa que no puede más Cae sobre aquel Señor que ha puesto su esperanza y mirada en ti Cae Señor sobre un país que perdió la dirección y el torte Y solamente una intervención tuya es necesaria Señor cae sobre todo aquel que sepa que solo tú Señor puedes llenar Solo tú puedes sanar, solo tú puedes levantar Solo tú puedes hacer cosas grandes, maravillosas y sobrenaturales Espíritu Santo de Dios vamos iglesia pídale, pídale al Padre Envía tu Santo Espíritu Señor por causa de Jesús eso es Oh Señor, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Señor Vamos pídelo Oh ven Oh ven Señor Ven, ven Señor Vamos iglesia Pídalo Deshágase de cualquier clase de preocupación en este momento No hay nada Y no hay nadie más importante Que el Espíritu Santo de Dios Sobre este lugar ahora Aleluya Oh ven Espíritu 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 Santo Espíritu Ven Queremos más de tu poder Llega este ejército Que espera por ti Oh ven Como de repente Nos crees Maldad y gloria otra vez Enciende a tu fuego Que nos llene de ti Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Señor Sus manos alzadas Nunca el Espíritu Santo vendrá sobre quien no lo quiere Pero si alguien quiere el Espíritu Santo en este lugar En esta mañana Oh Señor si alguien lo quiere Si alguien lo quiere en este lugar Él vendría como en Pentecostés Él vendría como en Hechos 4 Él vendría como vino sobre aquellos discípulos que aún no lo habían recibido Él vendría como cuando Jesús sopló sobre sus discípulos Él vendría sobre un corazón que le anhela y le desea Que no se ha dejado llenar de religión ni de frialdad del mundo Sino que está ardiendo por deseo por Él Eso es Solo necesita un corazón en este lugar Que quiera al Espíritu Santo en esta mañana Solo pídalo, 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 pídalo Pero no como quien pide algo que no cree No como quien pide algo que tal vez no espera No como quien pide algo porque el pastor lo dice O porque estoy en una iglesia Sino como alguien que desesperadamente desea Al Espíritu Santo de Dios Como alguien que sabe, que sabe, que sabe Que no puede vivir ni un segundo sin Él Como alguien que sabe Que la única garantía de éxito en su vida es Él Que no hay nadie más alto, más grande que usted quiere en esa tierra Que no sea al Santo Espíritu de Dios Oh Señor Vamos pídalo, 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 pídalo Oh será mal, será mal Pídalo Oh Espíritu Santo Ven sobre nosotros Señor Eso es Pídalo, pídalo Como alguien desesperado en esta mañana No como algo abstracto No como alguna cosa que flota No, no, no Pídalo con la fe de alguien que viene sobre usted Para cambiarle Para levantarle Para hacerle saber Que Él es poderoso Vamos pídalo Pídalo Oh Señor Envía tu fuego que nos llene de ti Oh ven Santo Espíritu Ven Queremos más de tu poder Mira este ejército que espera por ti Oh ven Como en Pentecostés Manda tu gloria otra vez Envía tu fuego que nos llene de ti Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Dígale Ven 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 Señor, ven Ven, oh ven Ven, Santo Espíritu, ven Queremos más de tu poder Mira este ejército que espera por ti Como empecemos crees Manda tu gloria otra vez Enviendo un fuego que nos llene Vamos, vamos, ven Vamos pide al Espíritu Santo Algo está pasando aquí ahora Eso es, no vienes a que alguien le grita No vienes a que alguien decide que venga No vienes a que alguien ora y pide Señor Envía a tu Santo Espíritu Señor, envía a tu Santo Espíritu Vamos Ven, Santo Espíritu Ven, queremos más de tu poder Mira este ejército que espera por ti Oh ven, como en Pentecostés Manda tu gloria otra vez Enviendo un fuego que nos llene de ti Oh ven, oh ven, oh ven Vamos pídalo, pídalo con desesperación Pídalo de alguna manera Que no puede el cielo negarle ahora Una intervención del Espíritu Santo En su situación, en su vida Vamos, siga Lléname Señor Lléname, 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 lléname Eso es, dígalo Oh ven, oh ven, oh ven Oh ven, oh ven Ven, oh ven Vamos, síguelo pidiendo Oh ven, oh ven Oh ven, oh ven Ven, oh ven Ven, oh Santo Espíritu Ven, oh Santo Dios Queremos más de tu poder Oh ven, oh ven Sufrir este mentido que será por ti Oh ven, oh ven Como en Pentecostés Manda tu gloria otra vez Espíritu de Dios 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 Oh ven, oh ven Oh ven, oh ven Alguien quiere el Espíritu Santo en ese lugar Oh ven, oh ven Corra, rápido acá Vamos, corra Algo va a pasar Hoy empieza esta unción de fuego En este lugar Y desde este lugar va a correr A todo este congreso Oh ven Santo Espíritu Ven Sí Queremos más de tu poder Oh Dios Santo Oh Dios Santo Oh ven Tomo en Pentecostés Manda tu gloria otra vez Sí Señor Sí Señor vamos Vamos Eso es Vamos jóvenes Vamos jóvenes Vamos jóvenes Pídenlo 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 Súben No, 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 no Ella, ella Ven hija No sé de dónde vienes Pero se llama Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Vamos, sigan pidiéndolo Sigan pidiéndolo Algo, algo va a caer sobre algunos hoy Va a empezar hoy y va a seguir hasta el último día del congreso Se llama fuego y viene por el Espíritu Santo Y va a hacer que a algunos ardan, ardan, ardan Ardan de una manera como nunca lo han hecho Eso es, eso es Venga, siga pidiéndolo, siga pidiéndolo Venga, como en fe te constes, manda tu gloria otra vez Enviate un fuego que nos llene Algo está pasando en este lugar Algo está pasando Oh ven, 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 ven Espíritu Santo Oh ven, oh ven, oh ven, oh ven Oh ven, oh ven, oh ven Oh ven, oh ven, oh ven Santo Espíritu ven, queremos más de tu poder Oh ven, oh ven, oh ven Oh ven, oh ven, oh ven Vamos Si, 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 sigue pidiéndolo Algo Tiene que empezar a arder en ti hoy Es el fuego del fuego, es el fuego del Espíritu Santo Es esta clase de fuego que arde y no se consume Oh ven, oh ven, oh ven, oh ven, oh ven Es la misma clase de fuego que ardía en la zarza Es la misma clase de fuego que cayó en Pentecostés Es la misma clase de fuego que va a hacer que este país cambie por completo empezando por ti Y por ti, y por ti, y por ti, y por ti, y por cada uno Oh ven, oh ven, oh ven, oh ven Ven al Espíritu de Dios Ven Lleva mi corazón, llena mi alma a la oración Oh ven, oh ven, oh ven, oh ven Ven, vamos, pídalo Eso es, ahora levanten sus manos Algo va a pasar ahora Algo va a pasar ahora Solamente pídelo, empiecen a pedirlo Pídelo, pídelo Va a arder un fuego Va a empezar a caer algo sobre ustedes Va a arder Algunos no van a poder aguantarlo Es el fuego del Espíritu Santo Hoy comienza a arder en muchos corazones Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Cae, 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 cae Vamos, todos ahí atrás, todos ahí atrás Solo pídalo, 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 pídalo Espíritu Santo Ven, ven, ven Que me gustas de tu poder Que me sigo en el amor Ven, ven, ven Ven, ven Vamos, vamos, sigue orando Sigue orando, sigue orando Algo está ardiendo en este lugar Oh Dios Santo Que en tu país arda, arda Que la pasare, lleva esto De donde quiera que vengas muchacho Traes una unción diferente Por eso pongo esto sobre ti Llévalo de donde eres, llévalo de donde eres Llévalo de donde eres Vamos, sigue orando, sigue orando, sigue orando Vamos Ven, ven, ven Vamos, sigue orando Ven, ven Santo Espíritu Ven Tenemos más de tu poder Pide este ejército que espera por ti Oh ven Como el puente costes Mandar tu gloria otra vez Y un día tu fuego que nos llene de ti Oh ven Ven Señor ven Eso es Espíritu de Dios Ven 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 Vamos, sigue orando Síguelo pidiendo, síguelo pidiendo Síguelo pidiendo Síguelo pidiendo, síguelo pidiendo Eso es Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven sobre mí Pídalo ven sobre mí Ven 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 Pídelo ven 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 Eso es Ven 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 Pídelo Pídelo Poder Pídelo Poder 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 Ven Santo Espíritu Ven Queremos más de tu poder En este ejército que espera por ti Dígale Ven Como el puente costes Manda tu gloria otra vez Enviate un fuego que nos llene de ti Poder 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 Enciende con tu fuego Ardan, eso es ardan, ardan Ardan en el Espíritu Santo Ardan, ardan Ardan, empiecen a arder De forma tal que no haya nada Nada más importante que Dios para ti Eso es arde, arde, arde Oh Dios Santo, oh Dios Santo Eso es Vamos, pídanlo, pídanlo con desesperación Pídanlo con desesperación, vamos Oh Dios Santo, arde, arde Arde, arde Enciende con tu fuego Oh Dios Santo Enciende con tu fuego Enciende con tu fuego Enciende con tu fuego Eso es Eso es Queremos más de tu poder Una vez más, una vez más Espíritu de Dios Cae sobre ellos Que arda Que ardan 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 en el fuego del poder del Espíritu Santo Vamos Ustedes que están en esta plataforma hijos Ahora mismo Ardan Llenos 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 Vamos Vamos Levanten sus manos Eso es Vamos Vamos Oh Oh Ven 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 Oh Oh Vamos Oh Ven Vamos Síganlo Pidiendo Oh 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 Espíritu Espíritu Oh 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 Santo Espíritu De Dios Oh 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 Santo Espíritu Ver Queremos más De tu poder Y de este ejército Que espera por ti Oh 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 Como en Pentecostés Manda tu gloria otra vez En que tu fuego Que nos llene de ti Oh 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 Santo Espíritu Ver Queremos más de tu poder Y de este ejército Que espera por ti Oh Oh Como en Pentecostés Manda tu gloria otra vez En que tu fuego Que nos llene de ti Oh 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 Espíritu De Dios Llena De Dios De Dios O Oh 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 , Oh 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 Santo Espíritu Oh ven, queremos más de tu poder, miraste que siento que esperaba por ti Oh ven, como en frente a usted, con tu gloria otra vez Oh ven, Santo Espíritu, ven, queremos más Jesús Oh ven, como en frente a usted, con tu gloria otra vez En que tu pueblo que nos llene de ti Oh ven, 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 oh ven Oh ven, oh ven, oh ven, oh ven, oh ven, oh ven Vamos a arse su mano al cielo Señor aquí hay un pueblo hambriento y sediento de ti Una generación que va a conocerte Espíritu Santo de Dios Una generación que sabrá de ti No serás olvidado como en otras Espíritu de Dios serás apreciado Serás amado Esta generación va a amarte Como ninguna otra lo hizo antes Esta generación va a conocerte precioso Espíritu Santo como ninguna otra Antes te conoció Pero esta generación te va a amar Señor Como nunca otra generación lo hizo Es la generación del Espíritu Santo Es esta generación que caminaba Señor en tu palabra como una antorcha encendida Son jóvenes, hombres y mujeres Que arden, que arden, arden Oh arden, arden en el Espíritu Santo de Dios Eso es pídelo ahora Pídelo, 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 pídelo Oh Dios Santo arda en Él Deséelo a Él Viva para Él eso es Espíritu Santo Oh Señor Espíritu de Dios Enciende con tu fuego Enciende con tu fuego Enciende con tu fuego Enciende con tu fuego De vuelta Espíritu Santo Siga Siga Eso es hija Arde Como nunca en tu vida Arde Como jamás en tu vida Lo has hecho Pero después de hoy Nunca podrás dejar de arder De este Santo Espíritu Arde ahora Arde Arde Oh Dios Santo Siga ardiendo Siga ardiendo Vamos Sigan pidiéndolo Sigan pidiéndolo Por ti Oh ven Como en Pentecostés Manda tu gloria Otra vez Y envía tu fuego Que nos llene de ti Oh ven 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 Padre como en Pentecostés una vez más Cuando tu fuego vino sobre algunos Yo ruego Señor que este congreso Que esta unción que comienza hoy Se mantenga toda esta semana Sobre cada joven Sobre cada persona que ponga una demanda En tu poder Y en tu Santo Espíritu Yo declaro Señor Que has enviado un fuego especial Para este congreso Que quieres bautizar de nuevo A muchos Que quieres sumergir En tu Santo Espíritu a la mayoría Pero que después de este congreso Señor Algunos jóvenes que habían regresado Nunca más lo harán Avanzarán Señor de forma decidida Hacer tu voluntad y tu deseo Se harán muchos de ellos y ellas Ministros de tu reino Señor es este fuego Que tiene el poder de llamar Tiene el poder de santificar Pero tiene el poder de enviar Gente, hombres, mujeres A libertar pueblos y naciones Señor yo llamo a este fuego Sobre este evento Señor No es un evento más Es una convocatoria de fuego Del cielo Y hará arder a miles Hará arder cada corazón Que desee intensamente El Espíritu Santo de Dios Esto es lo que viene Para estos próximos días Esta unción estará presente Y fácil Solo para aquel que quiera ser Encendido En el Espíritu Santo de Dios No es difícil Solo hay que creerlo No he tocado Solo a uno Ninguno de esos jóvenes Ni los que están allí Es el Espíritu Santo de Dios Haciéndolo Es un culto donde usualmente No lo hacemos Tal vez no lo esperaban El Espíritu Santo no hace nada Que no quieran Y no viene donde no se le espera Pero hoy le pedimos Y hoy fue enviado Y está sobre cada uno De ustedes en este lugar Está en cada uno De ustedes en este lugar Y muchos serán Encendidos en esos días Y será un fuego Que no se apagará Hasta que Cristo venga Porque esta es la generación Del Espíritu Santo ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Jesús Yo debo predicar Algo En este día Así que si usted puede irse a su silla A ayudar a esos jóvenes Por favor A regresar a sus lugares Les voy a comentar algo importante Les voy a hablar Sobre el tema Que arda el Espíritu Santo En mí Jesús Gracias Señor Los que estén Los ponen por enfrente O los sientan por favor Por aquí No pueden caminar mucho Estos jóvenes Oh Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Con mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Eso es Santo Espíritu Espíritu En tu poder Que espera por ti Oh ven Queremos que el pecos tees Manda tu gloria otra vez Ve a tu fuego Que nos llene de ti Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Ven Queremos más de tu Espera por ti Oh ven Oh ven Hoy me en el reto se Manda tu gloria otra vez 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 Suene de ti Oh ven Ove 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 Si que están No los toquen Si Si no los dejan ahí No hay ningún problema A mi no me molesta La manifestación del Espíritu Santo Veniendo sobre jóvenes Que antes De tomar Cualquier ofrecimiento del mundo Han decidido tomar el de Dios Y el Espíritu Santo no lo ha negado Tal vez alguno no entienda Lo que ven Pero eso es lo dicho Por el profeta Joel Que los potreros días Erramaría de su Santo Espíritu Sobre toda carne Es una profecía Que si bien se vio en hechos Está diseñada para verse En toda la historia De la iglesia Especialmente Al final de ella Antes que Cristo Venga por segunda vez Las manifestaciones De poder Del Espíritu Santo Serán Más seguidas Y más poderosas En grupos Ministerios Y corazones Que le deseen A él Antes que cualquier Ofrecimiento De este mundo Que le deseen Con desesperación Muchos de esos jóvenes Que algunos ya llegaron De otros países Si algunos Han venido ya De otros estados Hicieron mucho Para llegar aquí Vendieron cosas Trabajaron duro No para irse Un viaje De entretenimiento Ni de turismo Sino para tener Una experiencia Con el Espíritu Santo Usted cree Que el Espíritu Santo Los va a dejar Regresar igual De ninguna manera Ellos van a regresar Ardiendo En el Espíritu Santo Se lo puedo asegurar Y muchos De los que vengan Con ese deseo Ardiente En su corazón Van a verlo Que arda El Espíritu Santo En mí En el Salmo 14 2 Dice Jehová miró Desde los cielos Sobre los hijos De los hombres Sobre los hijos De los hombres No es raro Que lo que está pasando Haya empezado Por los hijos De los hombres Que haya empezado Por jóvenes Hijos De los hombres Y dice Para ver si había Algún entendido Sorprendentemente Dios ve Y vio Más hijos De hombre Jóvenes Entendidos Que adultos Entendidos Al parecer Al parecer Había mucho Adulto Ocupado En lo suyo Y estos hijos De hombre Fueron más Entendidos Al buscar A Dios Y Dios Y Dios Dios está buscando Desde el cielo Quien le busca En la tierra Dios tiene Sus ojos Abiertos Dios tiene Total atención Sobre la tierra Porque es su creación Es posible Que haya Más planetas Es posible Que haya Más creación No lo sé Pero los ojos De Jehová Están Sobre la tierra Y está Buscando Algo No busca Oro No busca Plata No busca Nombre No busca Fama Busca Gente Gente Que le estén Buscando a él Más que al dinero Gente que le estén Buscando a él Más que la fama Gente que le estén Buscando a él Más que cualquier Cosa en la vida Porque saben Ellos Al ser Entendidos Que no hay Nada en la tierra Más importante Que Dios Que el dinero La fama O las cosas Son efímeras Pasajeras Que no hay Manera de que El vacío Del corazón Del hombre Sea lleno Con cosas No hay manera De que el corazón Del hombre Sea llenado Con amores Humanos Terrenales U horizontales Ningún amor Venga de hombre O de mujer Podrá llenar El corazón De hombre Solo Dios Puede hacerlo Por eso Dice mi Biblia Que Dios Busca Desde el cielo Mirando Sobre los hijos De los hombres Buscando Casa por casa Corazón Por corazón Quien es entendido Para buscarlo A él Quien está poniendo De segundo Y de tercero Cosas En esta tierra Que no llenan Ni son eternas El clamor De esta gente Debe subir Sobre esta sociedad Materialista Y violenta El clamor De esta gente Es que arda El Espíritu Santo En mí No están pidiendo Carros No están pidiendo Casas No están pidiendo Fama Están pidiendo El Espíritu Santo Ardiente Decidida Apasionadamente Y dicen Señor Que arda Tu Santo Espíritu En mí Cuando ese clamor Sube al cielo El cielo El cielo No podrá Negarse A semejante Petición De la tierra Porque no hay Petición más alta Que pedir Al Espíritu Santo No hay deseo Más noble Que pedir Al Espíritu Santo Y no hay vida Más pura Que arder En el Espíritu Santo De Dios Alguien quiere arder En el Espíritu Santo De Dios En este lugar Aleluya Gente que arde En el Espíritu Santo Tienen otras prioridades En la vida Tienen otra visión De la vida Tienen la vida Como algo Que puede servir A un propósito Más alto Que ellos Y no como algo Para servir A sus propios Deseos Alguien que arde En el Espíritu Santo No tiene tiempo Para odiar Porque ese mismo fuego Quema cualquier Sentimiento Que se opone Al amor de Dios En él o en ella Es esto Lo que oró Isaías En el capítulo 63 Y mientras Sigo predicando No deje de pedir Al Espíritu Santo No deje de desear Al Espíritu Santo No deje No deje de ver La necesidad Imperante Que hay en su corazón De él Ese hombre de Dios Vio que Dios Había anunciado Un juicio Se había dado cuenta Que el pueblo Había errado Al ir detrás Al ir detrás de cosas Que no eran Dios Que no le acercaban A Dios Isaías Como hoy Se preocupa Al ver Una iglesia Que está más detrás De cosas Que de Dios Que está detrás Más de dinero Que de Dios Su vida gira Alrededor del deseo Personal Este hombre de Dios Al darse cuenta De semejante panorama Entiende Que debe haber Un acercamiento A Dios Entiende Que debe haber Una experiencia Que marque Que no sea una experiencia Religiosa Rancia y seca Sino una de estas Experiencias Que descomponen El cuerpo Que despeinan Que hacen correr El maquillaje Que tal vez Lo ponen En una posición Que tal vez No es tan digna Y tan elegante Pero yo le aseguro Que esos jóvenes Que tienen esta experiencia Nunca podrán Vivir sin ella Podrán Estar sin zapatos Podrán estar Sin ropa Podrán estar Sin alguna cosa Que necesiten Pero ellos Estarán más detrás De la experiencia Del Espíritu Santo Que de cualquier otra cosa Que este mundo ofrece Y yo le digo Iglesia Que ha pasado contigo Que ha pasado Con tu deseo Que ha pasado Con tu Con tu pasión Por Dios Que ha pasado Con tu anhelo Del Espíritu Santo Que ha pasado Con esas conversaciones Espontáneas Genuinas Donde terminabas Llorando O de rodillas O en cualquier lugar Hablabas con el Que ha pasado contigo Tal vez ahora Al ver a esos jóvenes Así en el piso Dirás Esto me pasó a mi Pero este es el principio Esto es madurado Déjeme decirle algo No existe tal cosa Como un primer amor No existe tal cosa Como una pasión Del principio Existe un enfriamiento Progresivo En el cristiano Que lo va empujando Hasta un abismo peligroso Yo quiero seguir llorando Yo quiero seguir temblando Yo quiero seguir cayéndome Pero yo quiero saber Que Él está conmigo Yo quiero saber Que no vivo Sino para Él Yo quiero saber Que si me caigo Mi dignidad De hombre de Dios O me tiro de rodillas O lloro delante O lloro delante de miles Eso no es importante Más Que mi relación Con Él Yo quiero que el Espíritu Santo Arde en mí Cada día de mi vida Cada semana Cada mes Yo no puedo dejar eso A un lado Porque yo vivo De eso Mi vida proviene De mi relación Con Dios Y no puede ser Una relación Abstracta Lejana O efímera No Debe ser una relación Cercana Tanto Que yo pueda sentir Su respiración Sobre mí Su fuego ardiendo En mi corazón Aleluya Yo no sé usted Yo dependo De esto cada día Y este hombre de Dios Empieza esta poderosa Oración En el libro De Isaías Verso 15 Capítulo 63 Mira desde el cielo Y contempla Desde tu santa Y gloriosa morada Donde está tu celo Y tu poder La conmoción De tus entrañas Y tus piedades Para conmigo Se han estrechado Aquí hay un hombre Clamando Una relación Con Dios Que extraña Él dice Donde está Señor Donde está tu celo Y tu poder Y tus piedades Y tus piedades Para conmigo El día que la iglesia Cristiana Se conforma Con una metodología Y con una forma De vida Religiosa Pierde su esencia Pierde su esencia Pierde su influencia Y pierde su vida Aleluya Isaías dice Yo me niego A vivir lejos De Dios Y le exige A Dios Y le dice Señor Donde estás tu Yo quiero Verte otra vez Le dice En el próximo verso Pero tú eres Nuestro padre Si bien Abraham nos Ignora E Israel No nos Conoce Tú Oh Jehová Eres Nuestro padre Esto me Hace saber Tal vez Lo que Jesús Mi Señor Dijo Aunque tu padre Y aunque tu madre O tus amigos O tu gente Te dejen Con todo esto Jehová Te recogerá No hay Relación Más importante Que la relación Con Dios Y aquí Isaías Dice No importa Que la gente De nuestro pueblo No nos quiera No importa Que nos dejen Amigos Nos dejen Padres Hermanos Pero Señor Tú no nos dejes Por favor Porque tú eres Porque tú eres Nuestro padre Yo puedo vivir Sin familia Yo puedo vivir Sin hermanos Yo puedo vivir Sin amigos Pero no puedo Vivir sin Dios Porque Él es La vida De mi vida Porque Él es El anhelo De mi corazón Por esa razón Es imposible Conformarme Con reunir miles Y darle un mensaje Solamente Yo quiero más Para ellos Porque yo quiero más Para mí Yo quiero vivir En una experiencia De intimidad Secreta Con Dios Donde su vida Me sale Por todos lados Este hombre De Dios Dice Tú Jehová Eres nuestro Padre Nuestro Redentor Perpetuo Es tu nombre Señor Ahí empieza Un hombre Genuino Recuperando Una relación Con Dios La relación Con Dios Se recupera No cuando yo Me siento Con aires De arrogancia En esa silla No cuando yo Vengo Tan arreglado Y no hay ningún Problema con eso Que estoy más pendiente De no desarreglarme A que el Espíritu Santo Me toque Estoy más pendiente A no llorar Porque el maquillaje Se corre Estoy más pendiente A no caerme Porque se me arruga El traje A que el Espíritu Santo Haga Lo que quiera Conmigo Tendría yo Que regresar A la humildad De estos hermanos Que tal vez Con velo Con una falda Larga No estaban pendiente Tal vez De lo de afuera Sino de lo de adentro Y no estoy Sobresaltando O exaltando Una forma de vestir Pero es verdad Que gente así Está más pendiente De lo que Dios es Que lo que ellos son Y si algo hay que recuperar Es este deseo intenso Por su presencia Si algo nunca puede perderse Es ese intenso anhelo Por la presencia Y manifestación de Dios En una reunión No sé que quiere usted Pero yo quiero a Dios En esta iglesia Yo quiero al Espíritu Santo En mi vida Y en mi familia Yo quiero al Espíritu Santo En este país En las calles En los autobuses En las plazas Y en las casas Yo quiero al Espíritu Santo De Dios En cada reunión De cada iglesia De todo este país Y de toda Latinoamérica Necesitamos al Espíritu Santo Eh Porque no levanta Sus manos al cielo Oh Señor Y empieza este hombre A orar De esta manera Oh Si rompiesen los cielos Y descendieras Y a tu presencia Se escurrieran los montes Como fuego Abrazador de fundiciones Fuego que a servir las aguas Para que hicieras notorio Tu nombre a tus enemigos Y las naciones Temblasen a tu presencia Un hombre que puede estar Lleno del Espíritu Santo Es capaz de orar De esta manera Un hombre que es Enseñado en las noches Por él Tiene que saber Que el clamor que el clamor de su boca No es por algo personal No es por algo para que Él ande o el viva No es oh Señor Si rompieses los cielos Y descendiera tu fuego Y tu presencia Y tu presencia escurriese De que gente sea cambiada Y transformada No quiero tener el club Más grande del país Mil veces No No quiero tener el grupo social Más grande y organizado del país Quiero tener la iglesia Más ardiente del Espíritu Santo Que pueda haber Sobre todo este país Quiero que usted Y usted Y usted Anden por las calles Ardiendo Porque no hay dignidad Ni altura Porque hay nobleza No la hay En nada de esta tierra Existe esto Pero en alguien Que se llenó De la eternidad del cielo En el Espíritu Santo No hay persona más digna Caminando sobre la tierra Que alguien que está lleno Del Espíritu Santo Porque no está lleno De normas Doctrinas O formas de pensamientos Está lleno de la eternidad Quien está lleno Del Espíritu Santo Está lleno De la eternidad Del cielo Ya Está lleno De la eternidad Del cielo Que hace la presencia Que hace El Espíritu Santo Cuando viene sobre alguien Derrite el odio Derrite el rencor Derrite la envidia Derrite el pecado En cada individuo Que es lleno Del Espíritu Santo De Dios El fuego que viene Derrite todo Lo que no es de Dios Esta clase de gente Son la generación Del Espíritu Santo Y es por cierto La última generación Antes de la segunda Venida de Cristo Es esta la que vio Habacuc Es esta la que vio Nahum Es esta generación La cual Se anunció Como Los postreros Esta generación Es la encargada De arder En esta clase De fuego Que tiene el poder De hacer que otros Ardan Solo con tocarle Solo con caminar A su lado Tú arderás Y cuando alguien Arden en esas condiciones Nadie Ni nada Queda igual Cuando el Espíritu Santo Viene sobre ti Y tu familia Tu familia cambia Lo que no han logrado Por años Con religión Imposiciones Normas Y largos sermones Lo logras En cinco minutos Con un momento Del Espíritu Santo En los corazones De tu familia Así que lo que Necesita tu familia No son largos sermones No son largos libros Lo que necesita Tu familia Es una corta experiencia Con el Espíritu Santo Y serán otros No hay manera De cambiar Un individuo No hay manera De ser purificados En su alma No hay manera De dejar Debilidades Atrás Es solo Con el Espíritu Santo Que puede hacerse Es solo Ardiendo en Él Cuando Él viene Y el fuego Empieza a arder En los corazones De la iglesia Entonces un hombre Se empieza a ser notorio Eso indica Que la predicación Del Evangelio Es y solo Será efectiva En corazones Que arden En el Espíritu Santo Porque mi Biblia Dice que cuando El fuego Del Espíritu Santo Viene Se hace notorio Tu nombre A tus enemigos Me está hablando De que no es suficiente Asistir al Evangelio Cambia Y ponerse una franela Y salir el sábado Ojalá fuese todo eso Pero se requiere Una relación estrecha Con el Espíritu Santo Se requiere Ir caminando Y dejando Huella De fuego En todo lugar Donde vayas pasando Se requieren Palabras Que vayan ardiendo Y caigan en los corazones Inicien un fuego En un autobús Inicien un fuego En un automercado En el corazón De la gente Que lo requiere Estoy hablando Estoy hablando Jóvenes De más Que hablar Estoy hablando Gente Más Que bailar Estoy hablando De una experiencia Que es capaz De hacer Que el Nombre de Jesús Sea notorio No quiero Que otro nombre Sea notorio El único Nombre Que se nota Cuando hay alguien Lleno del Espíritu Santo Es el nombre De Jesús Usted los oye Ellos no hablan Yo Yo Y yo Ellos siempre dicen Él 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 Porque están llenos Del Espíritu Santo Y acerca de eso Jesús dijo Él me glorificará Yo sé cuando alguien Está lleno Del Espíritu Santo Y es que no quiere Sobresalir Él Es que no habla De Él Siempre habla De Jesús Estar lleno Del Espíritu Santo Es hablar Y hacer El nombre De Jesús Notorio Por eso Cuando veo Un ejército Blanco De salvación Estoy orando No sólo Por la franela Puesta afuera Sino por el fuego Ardiendo adentro Un ejército Ardiendo por dentro De fuego Y blanco Por fuera Porque siempre Que el nombre De Jesús Es notorio Los pecados Caen Los demonios Salen La escasez Se va Y los problemas Se solucionan Cuando el nombre De Jesús Es notorio Tu nombre Ya no se oye Pero se oyen En tu casa Milagros Señales Prodigios Y maravillas Mientras Mientras que Tu nombre Se oyen Problemas Enfermedades Y escasez Yo quiero Que mi Cambie Mi vida Cambie Yo quiero Que mi Casa Cambie Yo quiero Que mi País Cambie Y la única Forma Es que el nombre De Jesús Sea notorio En este País Por medio De gente Que arda En el Espíritu Santo De Dios Era Vasayek Jesús Jesús Dice entonces Cuando haciendo Cosas terribles Cuales nunca Esperábamos Descendiste Fluyeron Los montes Delante De ti Cuando El fuego De Dios Empieza A arder En gente Dios No solamente Se manifiesta No Dios Desciende Dios Mismo Por medio De su Espíritu Santo Viene En la persona De quien Lo posee Y empiezan A pasar Cosas Que no Esperaban Que cosas Está en Segunda De Corintios 2 9 Cosas Que ojo No vio Cosas Que oído No oyó Ni han subido Corazón De hombre Son las que Dios Ha guardado Para los Que le Aman Eso Indica Que todo Aquel Que arde En el Espíritu Santo Es un Amante De Jesús Por esa Razón Hace notorio Su nombre Por esa Razón Pasan Cosas Cuando Ellos Hablan Pasan Cosas Cuando Ellos Predican Pasan Cosas Cuando Ellos Oran Por Los Enfermos Pasan Cosas Ni Nunca Oyeron Ni oídos Percibieron Ni ojo Visto A Dios Fuera De ti Que hiciese Por él Que en él Espera En otras Palabras Nunca Tú verás A alguien Haciendo Más Por ti Que el Dios Que arde Dentro De ti No Oí Amén Es aquí Nunca Nadie Va a ser Por ti Más Que el Dios Que arde Dentro De ti Cuando Esté Pasando Por este Problema O por esta Enfermedad O por esta Situación Difícil Deje De ver A los Lados Deje De ver Hacia Atrás O hacia Adelante Su Ayuda No está Ahí Su Ayuda Está En el Cielo Pero Ya fue Enviada A su Corazón Por Medio Del Espíritu Santo Y Cuando Usted Confía En su Labor Usted Sabrá Que Nadie Va a Hacer Por Usted Más Que el Y es Que cuando Yo Oro Él Me Oye Es Que cuando Yo Lloro Él Me Abraza Es Que cuando Yo Río Él Aplaude Es Que cuando Yo Duermo Él Me Cuida Y Me Habla Para Muchos Tal vez Él Un Ace Un Humo Una Electricidad Para Mí Él Es Una Tierna Persona Que Nunca Me Ha Dejado Que Los Momentos Más Difíciles De Mi Vida Ha Sido La Persona Más Cercana No Fue Mi Familia No Fue Mi Esposa Ni Mis Hijos Fue El Espíritu Santo Quien Largas Noches Sentado A mi Lado Consolaba Mi Alma Cuidando De Mi ¿Cree Usted Que arder En Él Es Una Manifestación Humillante No Humillante Es Vivir A Espaldas De Él Humillante Es Caminar En Esta Tierra Más Pendiente De Tus Cosas Que De Él Humillante Es Que Satanás Haga Contigo Lo Que Él Quiera Pero Cuando Hay Alguien Ardiendo En El Espíritu Santo Cómo Podrá Ser Movido Nunca 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 Final Finalmente Este Hombre De Dios Le Dice Señor Están Pasando Cosas En Mi Pueblo Y En Mi Tierra Y No Quiero Que Sigan Pasando Estas Cosas Y Quiero Que Tu Espíritu Santo Descienda Sobre Estas Cosas Sobre Mi Tierra Sobre Mi Nación Y Que Espíritu Santo Arda Y Que Espíritu Santo Consuma Y Que Espíritu Santo Derrita Todo Lo Que Se Opone A Tu Conocimiento Pero Entonces Al Final De Este Capítulo Este Hombre Dice Señor Te Estarás Quieto Jehová Sobre Estas Cosas No Dios Va Hablar En Los Próximos Días Sobre Este País Sobre Tu Familia Sobre Ti Va Testificar Jesús En El Trono De La Gracia A Favor De Nosotros Y V Enviar Su Santo Espíritu Porque Cada Vez Que Ha Pasado Algo El Primero Que Llega Es El Espíritu Santo De Dios Alguien Dice Amén A Eso En Génesis La Tierra Está Desordenada Vacía Y En Tinieblas Pero Eso No Fue Un Impedimento Para Que El Espíritu Santo Se Moviera Sobre La Faz De La Tierra Lucas 3 Jesús Oró Para Empezar Su Ministerio Entendiendo Que Nadie Puede Hacer Algo Para Dios Si El Espíritu Santo De Dios Y Sin Arder En Él Pero Luego De Eso También Enseñó A Sus Disípulos Y Le Dijo Vaya A Jerusalén Y Estés Inquietos Allí Y No Hagan Nada Hasta Que No Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Que Pasó Con La Iglesia Por Que Nos Metimos La Idea De Que Podíamos Hacer Todo Lo Que Podíamos Hacer Sin La Ayuda Y Sin Arder En El Espíritu Santo Pues Eso Lo Vamos A Recuperar Otra Vez Y Esta Iglesia Y La Iglesia En Este País Entenderá Que Sin Él Es Imposible Hacer La Obra De Jesús Sin Él Es Imposible Ser Eficiente En La Obra De Jesús Y Nadie Predicó Un Mensaje Nadie Sanó Un Enfermo Nadie Levantó Una Iglesia Nadie Hizo Ninguna Clase De Actividad Eclesiástica Hasta Que El Espíritu Santo Vino Sobre Ellos Y Yo Les Digo Jóvenes Viene Un Gran Avivamiento Para Este País Y Lo Vamos A Ver Pronto Tan Pronto Este Congreso Se Llama Ardiendo En El Espíritu Santo Y Cada vez Que El Espíritu Santo Vino Sobre Una Generación Hubo Un Avivamiento Así Que Yo Espero Que En Este Congreso Se Arranque Y Empiece El Reloj Profético De Este Poderoso Avivamiento Que Va Estar En Venezuela Y En Latinoamérica Va A Empezar Con Un Arder En El Espíritu Santo De Jóvenes De Hombres De Mujeres Que Evangelio Cambia Las Vidas Para Bien Y Para Siempre El Evangelio Cambia La tristeza Y La Convierte En Cos Cambia Las Comunidades Está Cambiando Nuestra Nación La Mayor Experiencia Del Cambio Para Nuestra Venezuela El Evangelio Cambia